José Ventura Melchor Siriaco de Eca y Musquis de Arrieta Nace el 5 de enero de 1790 en Santa Rosa, que hoy se llama Ciudad Musquis, en el estado de Coahuila Hijo del teniente Blas María de Eca y Musquis y de Juana Francisca de Arrieta Se encontraba estudiando también en el colegio de San Ildefonso cuando la guerra de independencia estalló Abandona la escuela para unirse a las fuerzas dirigidas por Ignacio López Rayón en Sinacantepec, en Toluca Trabajó de cerca con Guadalupe Victoria y cuando la independencia se consumó Fue entre otras cosas el primer gobernador del Estado de México en 1824 En 1832 Anastasio Bustamante se ve obligado a dejar su cargo de presidente por unos meses Para combatir a Antonio López de Santa Ana y al estar inhabilitado para gobernar Cede el cargo a Musquis, quien de manera interina se convierte en el quinto presidente de México Cargo que solamente ocuparía del 14 de agosto al 24 de diciembre de 1832 Cuando se enteró de que Bustamante buscaba negociar la paz con Santa Ana, se ofendió Ya que no fue consultado como presidente y se convirtió en el primer presidente en presentar su renuncia al cargo Aunque esta no fue aceptada y los miembros del congreso le pidieron que siguiera gobernando Tuvo que abandonar el cargo de una manera muy ofensiva y es que Bustamante logró acordar la paz con Santa Ana Y junto con Manuel Gómez Pedraza negociaron y firmaron los convenios de Zabaleta En dichos convenios se nombraba a Gómez Pedraza como presidente Así, sin consultar siquiera a Musquis, este al enterarse simplemente salió por la puerta principal del Palacio Nacional Sin decir nada a nadie y se fue a su casa Es recordado y fue la razón por la que lo llevó a estar en el cargo de presidente Por ser una persona sumamente honrada e incorruptible Tenía un cuarto lleno del dinero con las recaudaciones de los impuestos Y nunca gastó un solo centavo La habitación llegó a tener tantas monedas que tuvo que ser reforzada para evitar que colapsara Aunque se le atribuye a Santa Ana, quien lo estableció en toda la república en 1854 Se sabe que Musquis fue el primero que empezó a cobrar impuestos por las puertas y las ventanas Dicho impuesto hizo que la gente empezara a salir por las ventanas Y tapear todos los orificios de las viviendas Hasta la fecha es recordado como uno de los impuestos más absurdos que han existido Hay una anécdota que cuenta cuando Musquis se encontró en la calle con Santa Ana Y Santa Ana lo regañó públicamente por el mal estado en que tenía su uniforme Musquis le contestó que no tenía dinero para arreglarlo Dejando ver que él siempre ha vivido con solamente su sueldo como militar Y nunca obteniendo dinero ilícitamente de alguna otra forma Todo eso lo llevó a que al momento de su muerte lo hiciera en un estado de gran pobreza Falleció el 14 de diciembre de 1844 en la Ciudad de México Y fue sepultado en el Panteón de Santa Paula Que se usaba para sepultar a las personas de bajos recursos Música 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 Música